Si quieres ver los resúmenes de los anteriores cantos, puedes ver esta lista de reproducción. La Iliada, canto 13, batalla junto a las naves. Zeus, satisfecho con el dominio troyano, aparta la vista del campo de batalla. Poseidón nota esto y decide ayudar a los saqueos. Tomando la forma de calcas, Poseidón da valor a los dos Ajax, diciéndoles que si se mantienen firmes, sus hombres seguirán su ejemplo. Los dos Ajax animan a los hombres que los rodean, y la voz de Poseidón llega a todo el ejército griego. La batalla continúa y los dos Ajax están luchando contra Héctor. Héctor intenta matar a Teucro Telamonio, pero falla y mata a Anfimaco, el nieto de Poseidón. Poseidón, lleno de rabia, impulsa los saqueos hacia adelante. Poseidón habla con Idomeneo, instándolo a vengarse por la muerte de Anfimaco. Idomeneo y su ayudante Meriones se rearman y se reincorporan a la batalla por el flanco izquierdo de los troyanos. Zeus favorece a los troyanos para darle más gloria a Aquiles, pero Poseidón está decidido a proteger en secreto a las fuerzas saqueas. Idomeneo cumple la voluntad de Poseidón, matando a varios troyanos, y se encuentra a Daifobo en combate. Los dos intercambian insultos, y Daifobo solicita la ayuda de Eneas contra Idomeneo. Finalmente, Idomeneo hiere a Daifobo, y lo llevan de regreso a Troya. Mientras la batalla continúa, Menelao y Antíloco matan a varios troyanos. De vuelta en el centro de la batalla, Héctor no se da cuenta de las heridas infligidas a los troyanos en otros lugares. Él impulsa a sus troyanos, pero los dos ajax se mantienen firmes frente a sus tropas, y los troyanos comienzan a perder la voluntad de luchar. Polidamante va al lado de Héctor, y le pide que escuche sus buenos consejos. Le pide a Héctor que retire a las tropas y se regrupe. Héctor está de acuerdo, y se mueve al otro lado de la línea para dar órdenes. Llega al otro extremo de la batalla, y encuentra a París, y le pregunta dónde es el nido de Iphobo y otros. París le responde, y le dice a Héctor que no es un cobarde. La ardiente respuesta de París, levanta el ánimo de Héctor. Con nueva determinación, y algunos refuerzos, Héctor una vez más avanza con los troyanos hacia adelante. El gran Ajax se burla de Héctor, y un águila pasa por delante de los griegos. Lo que los aqueos toman como un presagio positivo. Héctor critica la charla de Ajax, y dice que morirá con el resto de los aqueos. No hay referencias mitológicas en este canto. París, y dice que morirá con el resto de los aqueos. Gracias por ver el video.